Siempre hay algo que nos impulsa, nos llena y nos motiva. Siempre. Y es que cuando una pasión es tan fuerte, cuando el deseo de cambio es tan grande, no hay obstáculo que pueda detenernos. Cuando persistimos, los cambios empiezan a verse. Por eso es tan importante que confiemos, que creamos en nuestra ciudad. Porque Bogotá es mejor para todos, cuando decidimos trabajar mejor entre todos. Juntos, por la ciudad que nos ha dado todo.